bueno amigos pues me trajeron este motor que el problema que tiene es que el cablecito se rompió aquí este tipo de motor que trae el cable así normalmente va más protegido pero en este caso no quedó totalmente roto a ver se puede ver ahí se ve como todos los cables y todos tenemos que ver si se rompió y aparte tenemos que ver si los sensores de efecto hall están en buen estado porque cuando normalmente cuando el cable se rompe así sucede que los cables de efecto hall se cree digamos que se rompen y se enredan con los de la corriente y les entra a los 48 volts en este caso y se truenan entonces pero pues así no podemos probar así no lo podemos probar porque no o sea no tiene ningún sentido entonces lo que tenemos que hacer es cambiar el cable ya conseguí el cable a ver dónde está aquí está el cable nuevo ya conseguí el cable nuevo este es para un motor de 1500 watts como pueden ver si está algo grueso el cable va a ser un poco difícil meterlo porque me parece que este es más delgadito vamos a ver si entra porque este es bastante más más delgado entonces lo que tenemos que ver ahorita y si no vamos a tener que pedir otro cable y bueno pues esta es la situación con este motor vamos a tener que cambiar el cable les dejo el enlace en la descripción del vídeo del cable este donde lo compré y pues sigan viendo bueno pues ahora sí lo que vamos a hacer es primero quitar todos estos tornillines ahora lo que hago para separar el estator normalmente es que me sumo aquí ah está ya salió vieron no estuvo fácil pero lo logré a pura mano bueno los que no habían visto un motor antes hub tipo hub sin engranajes estos son los imanes permanentes que trae entonces como pueden ver no hay fricción no hay ningún punto donde donde el motor pueda desgastarse solo estos valeros que la verdad es que no es difícil de cambiarlos y si le meten unos buenos como los kits de magnetex duran muchos muchos años entonces esta es la ventaja del motor hub sin engranajes sigan viendo bueno pues aquí tenemos el motor tenemos la tarjetita de los sensores está yo creo que directamente vamos a cambiar todo el cable aquí yo ya había sacado el motor y ya la había hecho una reparación a este motor del cable solo que no le había sacado vídeo pero este este ya tiene una reparación pero la persona que me trajo la bici yo le había recomendado cambiar la bici pero pues la verdad esta persona no me hizo mucho caso y le volvió a pasar exactamente lo mismo pero ahora peor porque ahora está más cortado y ya no puedo jalar más el cable hacia adentro la vez pasada lo que hice fue jalar un poco el cable hacia adentro y volverlo a reconectar entonces ya la parte cortada quedó más adentro pero ahora ya el cable quedó muy corto miren la diferencia entonces ya si quiero volver a hacer eso miren este fue el pedazo que le corte la vez pasada entonces el cable está aquí entonces si le corto otro pedazo ya no va a ser posible conectarlo a la y conectarlo a la controladora que a lo mejor es lo que voy a tener que hacer porque si este cable no entra lo que va a tener que hacer es cortar un pedazo bueno de este cable conectarlo acá y ya luego hacer una extensión con este cable pero es lo que tengo que ver ahorita lo ideal sería que este cable entrara pero pues es lo que tenemos que ver a ver si quiere entrar este este cable son choncho en el hueco que trae porque es lo que tengo que ver ahorita entonces entrada lo que vamos a hacer es cortar aquí para poder sacar la parte frontal y ya tener el estator solito sin esta sin esta parte de acá y ya poder hacerla ver si podemos meter el cable o no entonces pues sigan viendo bueno pues aquí donde tenemos la herida de muerte vamos a tener que hacer este corte y aquí está el cable y esta parte del cable pues digamos que está todavía buena bueno todavía no lo he visto si ya está dañada de acá es lo que tendríamos que ver porque este cable pues seguro si entraría pero el problema es que es precisamente ese que no no va a llegar hasta el controlador entonces es lo que tengo que ver si se hace una extensión con este cable o si podemos que lo ideal sería meterlo pero hasta ahorita vamos a saber si eso se va a poder hacer entonces vamos a hacer pero de sacar este como pueden ver lo estoy haciendo así que para ustedes sin herramienta especial ni nada aquí le pueden dar unos pequeños martillazos no la verdad no es que no hay bronca se los pueden dar este leves porque esta parte del eje no se está maciza si es la parte que tiene hueco lo que pasa es que este es diferente este el cable entra por un costado del eje no entra por acá entonces por ejemplo los motores que el cable entra por acá no se puede martillar así como la martilló ahorita sí vamos a ver pues aquí está esta es la reparación que ya le había hecho este motor como ven jale parte del cable sí pero el problema es precisamente eso que ya el cable va a quedar muy corto entonces ahora lo que tengo que hacer es ver hijo le va a estar muy complicado meter ese cable más grande y lo gacho de esta situación es que si meto ese cable ya luego meter otro cable va a estar bastante complicado vamos a que sea este pero vamos a ver vamos a ver que condiciones está este cable ya tenemos un cable súper cortito que ahora lo que vamos a tener que hacer es meterlo y ya este soldarlo directamente acá porque no va a haber de otra o sea este que este cable va a quedar muy o sea está muy cómo se podría decir está muy grueso o sea no va a entrar ya una vez luego sacando este que es la guía va a ser una broncota meter el otro pero vamos a ver vamos desarmando esto que es lo que les digo el arreglo que yo le hice la vez pasada y que quedó muy bien no le queda mucha vida útil que digamos sobre todo porque ya se ven un poco quemadas las bobinas yo creo que le bueno por lo que veo ahorita este motor ha de ser de mil watts y trae un controlador de 1500 watts y eso es lo que ha hecho que los cables se vean así un poquito más oscuritos eso es lo que ha creado ese problema y bueno va a llegar el punto en que el motor ya no sirva se queme alguno o sea lo que pasa es que esto trae un aislamiento que se llama barniz entonces cuando hay calentamiento del motor ese barniz se va requemando y ahorita ya lo pueden ver como hay unas partes está quemado el barniz entonces llega al punto que ese barniz ya no hace lo que tiene que hacer que es el aislamiento o sea todo este cable de cobre trae un aislamiento para poder hacer los campos magnéticos si no la corriente fluiría directo y no sería un embobinado entonces tiene un barniz que lo aísla y el problema es ese que con los cambios de temperatura al meterle un controlador más grande si te va a correr más el motor obviamente pero lo vas a ir dañando con el tiempo entonces si quieres que un motor te funcione bien muchos años lo que tienes que evitar es meterle una sobrecarga de corriente a lo mejor lo que puedes hacer es si quieres que corra más es subir un poco el voltaje o sea encontrar un controlador de mayor voltaje eso no te va a calentar no te va a afectar esto pero si tú le metes más corriente por ejemplo lo que hizo esta persona que trae un controlador de 1000 watts y le metí uno de 1500 pues mira esto es lo que está pasando entonces ahorita hay que ver si el motor todavía se puede rescatar o ya pero pues obviamente hay que hacer toda la chamba hay que soldar y todo antes de saber si se puede rescatar o no igual los sensores de efecto hall hay que ver si sirven que obviamente aquí ya la vez pasada ya le habíamos cambiado dos este es el original estos dos se los cambiamos nosotros entonces ya esta es la segunda vez que se arregla este motor y pues puede ser que quede puede ser que no es lo que tenemos que ahorita analizar y posiblemente lo voy a hacer lo voy a analizar antes de por lo menos los embobinados antes de hacer la extensión el problema con los embobinados que para ver que funcionan no hay que volver a armar el motor entonces híjole si es pero esto se puede hacer sin poner la extensión todavía entonces vamos a hacer ahorita lo que toca que es este quitar el arreglo que estaba primero y desarmar esto y había quedado muy bien la vez pasada pero bueno fueron con otra persona y le cambiaron el controlador porque este niño me acuerdo que traía un controlador de 1000 watts entonces eso es por eso es que ya se ve renegrido de todo esto miren esto como se calentó aquí se puede ver como se calentó mucho no sé, esto de color así amarillento no es normal este motor sufrió un calentamiento bastante severo entonces el problema es ese este es el problema también que esto cuando ya se enreda y se hace queda más boludo entonces ya no y el cable es difícil que pase ahí está ya le sacamos el cable ahora vamos a ver aquí si entra este ya si entra eh puede ser que lo hagamos el problema no es que la entrada el problema va a ser la vuelta la entrada no me preocupa tanto me preocupa más la vuelta pero bueno vamos 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 problema por problema vamos un problema a la vez y aquí se va a ver donde le hicimos la vez pasada aquí está el arreglo aquí está el arreglo que le hicimos la vez pasada que quedó bastante bien pero ahorita lo vamos a tener que deshacer para conectar el otro cable pero aquí lo vamos a poder deshacer sin meternos en tanto problema ahora también me preocupan los sensores me preocupan los embobinados y me preocupan los sensores ah miren aquí fue donde aquí hice toda la reparación miren por ejemplo estos cables todavía iban bien o sea los reparé es raro abrir esto y ver la reparación y es que fue justamente el mismo problema pero yo ya le dije al cliente que cambie de bici pero pues aún o luego no les quieren hacer caso y pues esto es lo que sucede y ahora a ver si se puede salvar su motor bueno primero vamos a ver si pasa este si pasa este cable ya la hicimos vamos a quitarle este vamos a quitarle este para que den la vuelta más fácil ese va a ser el mayor problema que den la vuelta no es que ni siquiera entra no va a estar imposible que entre este vamos por lo sano vamos a cortar por lo sano que es meterle este pedazo de cable a este si pasa pues es que este si es la medida este si pasa el problema es que acá tiene que dar una vuelta pero lo bueno es que lo vamos a poder probar este y a lo mejor haya que volver a abrir el motor eso lo va a estar un poco de flojera pero aquí este cable ya pasó ahora lo que vamos a tener que hacer al final es una extensión con este cable no va a quedar de otro pero pues va a ser la única manera que pueda quedar esto bueno pues nos vamos a ir primero con los más gruesos voy a empezar por el amarillo el amarillo vamos a pelarlo con el cúter es que el problema de estos cables de los motores el plástico está muy delgadito y como ya se ha calentado y varias veces ese es el problema que ya queda como a ver vamos a hacer esto así y lo vamos a ir llevando por acá le voy a dar la vuelta así y a ver si no le quita mucho aislamiento era menos eh pero bueno ya como estaba así empezamos a quitarle menos aislamiento y es que es el problema con estos cables que están muy delgaditos entonces si los saco con la pela cables queda bien feo entonces no se puede hacer así de fácil a ver ahora si vamos a conectar el cautín vamos a estar estos cables que es el mismo material y lo que vamos a hacer es como pelarlos así tratar de sacarles todo el aislamiento porque eso nos va a servir luego para soldarlo entonces aquí lo primero que vamos a hacer mientras se calienta el cautín es los cables los vamos a unir así vamos a los cables a abrirlos un poquito así no sé si ahí se alcanza a ver ahí está ya quedó entrelazado esto ahora que ya quedó entrelazado lo que vamos a hacer es que con el mismo material de un pedacito de cable que corté le vamos a dar unas vueltitas esta es la manera más digamos pro que he visto de unir dos cables ahí está no sé si se alcance a ver vamos a darle un poquito de zoom ahí se ve ¿no? entonces como está la situación aquí del cable no sé si se alcance a ver entonces ya se unió de los dos lados y la parte le pasamos ese alambrito se lo pasamos por encima para evitar que se quede filoso o algo entonces ahorita ya lo que vamos a hacer es soldar aquí obviamente ya tiene el termocontractil entonces vamos a proceder a soldar entonces lo que nos ayuda a ese alambrito que ponemos alrededor es a que no salgan así como los pelos entonces eso ayuda a que quede mejor aquí le vamos echando le vamos echando ahí quedó perfecto entonces ahí quedó perfecto ven ven como ya quedó soldado de una manera excelsa entonces ya ahorita ya lo que vamos a hacer es jalar el quitar este jalamos el termocontractil híjole hay que esperar tantito que se enfríe porque si no se nos va se nos va a encoger el termocontractil y no va a pasar hay que esperar a que se enfríe un poco enfriarlo aquí con los dedos ya ahí está ya con eso ya si lo podemos agarrar es suficiente de frío entonces va esto ya ahora si vieron como si entró entonces ya entró completamente entonces ahora si ya lo que va a proceder es el encendedor y vámonos y así nos vamos a ir con todos con todos los demás cablecines entonces sigan viendo chau Gracias por ver el video. 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 Lo que vamos a hacer es ya con cinchos poner el cable aquí y fijarlo bien. Fijarlo bien para que quede bien, o sea, no se mueva ni nada. Entonces, a ver, vamos a ver, eso es lo que procede en estos momentos. Vamos a pasar para acá para que siga apretando. Ahí apretó. Ahí está. Entonces, como ven, aquí ya le pusimos este cincho, ya quedó, cortamos lo que le sobra. Vamos a ponerle otro acá. Vamos a ponerle otro acá. Muy pequeño. Muy pequeño. Vamos a buscar. Mejor es que aquí tengo, pero están muy pequeñitos. Este. 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 Este es el bueno. 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 Este es el bueno. Yo creo que ya, bueno, le voy a poner uno aquí Entre este cincho y acá Nada más, ya para que quede Ya no haya lugar a A errores O a problemas Ahí está Entonces este cable ya Aquí adentro por lo menos del motor Ya no se va a mover para ningún lado Le puse un cincho grueso Para que tenga bastante fuerza Entonces ahí está Entonces esto ya quedó, ya podríamos Cerrar el motor Y hacer la primera prueba que sería De De los embobinados, vamos a ver si están bien Porque yo la verdad ya los veo un poquito quemados Y esto es porque le metieron Un controlador más grande, este motor A la hora de ser de mil watts Le metieron un controlador de mil quinientos Entonces a la hora que tú lo exiges Le exiges más corriente al embobinado Se empiezan a poner así como más Ya no color cobre claro Sino un color más oscuro Entonces ahorita lo que vamos a hacer es cerrar el motor Y sigan viendo Bueno pues ahora sí Lo primero es que le vamos a poner su tapa Entonces esto hay que tener algo de cuidado Nada más Y miren es lo que les digo de estos motores Hub La única parte móvil que tienen es este Este valero Y estos valeros duran muchísimo Más si son de De buena calidad Entonces Es la ventaja de estos motores Sin engranes Son muy simples Y por lo mismo muy fiables Es que tú has visto Poco a poco Ahí entró ¿Vieron qué bonito entró? Ahí está papá Ya entró Ahora Lo que sigue Es meterlo ya O sea esto ya está arreglado Ya nada más Lo que vamos a hacer es extenderle el cable Para que llegue hasta el controlador Con el otro cable que me llegó Que lo ideal hubiera sido que le entrara Pero es que me dijeron Que este motor era de 1500 Y no Es de 1000 por el grueso de este cable Entonces ahora sí Vamos a darlo de acá Y vamos a quitar esto Para que No estorbe Y aquí deben de tener Mucho cuidado Con los dedos Porque Si no lo hacen bien Esta jugada Se pueden lastimar Porque ahorita van a ver Como lo jala Fuertísimo el imán Ay cabrón Entonces eso si tienen el dedo metido O algo Es un machucón Que ni les cuento Bueno ahora Lo problemático Es como O sea ya vieron que entró el motor Como de golpe Pero le falta este pedazo Que entre Entonces Esto es bastante problemático Hacerlo Porque se requiere mucha fuerza Porque los imanes Están haciendo fuerza En contra de esa De esa situación O sea los imanes No quieren que el motor Quede Como debe de ir Entonces lo que vamos a hacer Es que vamos a meter Esta Y vamos a usar La torca del motor Para ir jalándola Para ir jalando Para ir jalando el motor Entonces esa va a ser La manera más Digamos fácil De hacer esta De hacer este trabajo Ya una vez que lo jalemos todo Ahí van a ver como Va jalando Y se va a ir Aquí la voy a poner así Para que vean Como se va cerrando Conforme la voy girando Se va cerrando El El espacio Si lo ven Como se va cerrando Poco a poco Y es que esto así a mano Hay algunos motores Que si se puede Pero es bastante grande Entonces no se deja Entonces lo que vamos a hacer Ahorita también Es como ajustar Donde estén los huequitos Para que no tengamos problema Cuando ya esté En su lugar Igual Aguas con las machucadas No sé si se está viendo Si se está viendo ¿No? Como se está cerrando El espacio Y luego con estos motores Que son un poquito más grandes Cuesta más trabajo Aquí no le estoy metiendo Mucha fuerza Ahí está Ahí vamos a dejarlo Y ya la de más fuerza La van a hacer los tornillitos Entonces ahora Lo que va a proceder Es irlos poniendo Y aquí todavía tenemos Chance de girar un poquito Por eso no lo apreté Por completo Para buscar el huequito De Los tornillos Entonces los vamos a poner Y Ir poniendo Uno de cada lado A ver Si se deja Ahí está Este ya entró Nada más al llegue Del O sea No es con mucha fuerza Nada más al llegue Y de lado y lado Ahí está Ahora nos vamos En cruz Acá Ahí se oyó Como 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 Que se ajustó El motor Ahí estamos Nos vamos Igual en cruz Acá Ya luego Al final Lo vamos a apretar Un poquito más Pero estos Tornillitos No van apretados A muerte Porque Acuérdense Que es aluminio Como los tornillos Son acero Si uno aprieta A muerte Se 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 va a barrer La rosca Entonces Entonces ya tenemos El motor Armado Ahora sí Y con este truco Fue que lo logramos Sin problema Y ahorita Pues ya es fácil Ya nada más Sacar La tuerca La tuerca La tuerca No se está dejando Pero No se está dejando Vamos a agarrar Vamos a agarrar El otro perito Con el otro perito Agarrar el eje Y ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos saliendo Aquí ya está con la mano Listo Ya quedó armado el motor Ahora sí vamos a hacer La prueba De los embobinados Como vieron Pues no fue necesario Ni quitar la llanta Ni nada Entonces Sigan viendo Bueno Ahora sí vamos a hacer La prueba De los Embobinados Y Me parece que ya Si es correcto Ahí prenden los tres Entonces tenemos Los embobinados Correctos No hay ningún problema Sigan viendo Bueno pues aquí Lo que vamos a hacer Es una prueba rápida De los sensores Entonces vamos a pelar Todos los cablecitos Y vamos a rezar Porque estén bien Los sensores Que hay Es un volado Lo más seguro O sea Es un volado Que estén bien o mal Los sensores Si están mal Pues vamos a tener que Volver a abrir el motor Bueno el verde Si jala Híjole Creo que los Más bien los Los tres sensores Se nos fueron Pues amigos Ya volví a sacar El estator No fue tan complicado Como pensé Ya estaba Flocando Y cooperando Y ahora lo que vamos a hacer Es que Que creen Que los tres sensores Chafiaron Miren este Este si traía sensor De temperatura Pero como ya le cambiaron O sea El controlador No es el original Ya no trae este sensor O sea Es que este cable blanco Para que ustedes sepan Que vienen los Cinco cables Que es positivo O negativo Y los tres sensores Y también viene este blanco Es para un sensor De temperatura Que en este caso Este motor Si lo traen Aquí viene el sensor Pero Como el controlador Ya no Ya no tiene el sensor Pues No tiene ningún sentido Que esté La verdad Entonces Vamos a ir Quitándole cosas A esto ¿Dónde quedó la ¿Dónde quedó la bolita? Vamos a tener que cortar Esto aquí Ya no tiene caso Que esté ahí El sensor Vamos a cortar El carotín De una vez Y pues ni modo Vamos a tener que cambiar Los tres sensores Muchachos No va a haber De otra Mochar aquí Ahora Esta es la mejor forma Que aprendí ya Con la experiencia Porque ya Pues ya ven que esto No es una cosa Que nos enseñen En la escuela O algo así Primero voy a cortar Los cables Porque la otra vez Bueno una vez me pasó Que se rompió la tarjetita Por estar forcejeando Entonces lo que voy a hacer Primero es cortar Los cables De aquí De los tres sensores Que ya le habían reemplazado Uno Uno viene Ah no Más bien reemplazaron Estos dos Este era el original Es que este motor Ya lleva varias reparaciones Y yo creo que No creo que tenga muchas más Este reparaciones Este Posibles O sea ya Ya estaba Ya está cerca del punto Donde ya Va a ser imposible Repararlo Entonces ya La tarjetita sale fácil Ya no se arriesga Uno con la tarjetita Porque es una bronca Y ya puede uno Sacar los Los sensores Con un poquito más De De como se llama De seguridad Entonces A ver A ver A ver A ver Vamos a tratar De sacar este Así aquí No deben estar muy Este Mira No debe estar Fue lo que Pensé No deben estar muy pegados Porque son este Como se llama Ya son de reemplazo Este está Estaba suave Y este es el que si Vamos a tener que traer Este taladro Y todo No creo que salga Así fácil A ver Vamos a ver Déjenme ver Miren nada más Amigos Bueno Este es el que está mejor Porque Es este Es el original Pero miren Estos que mal Están soldados Miren estos Están soldados Pero No sé Quien los habrá soldado Que miren Se mueven No deberían Moverse Miren Ya vieron No sé Quien me habrá hecho Esta chamba Pero No No está nada bien Y aquí ya Se levantó El Se levantó La pista No sé si se alcanza A ver Híjole Luego estas chambas Pareciera que están Que están fáciles Pero se complican Entonces Pues ahorita Lo que voy a hacer Es cambiar Los sensores Y ya Pues ya tengo Un video De como se hace Eso exactamente Ya no tiene caso Ahorita Otra vez Tomar ese video Nada más Ahorita que Termine Les voy a enseñar Como quedó Y pues básicamente Es sacar Estos cablecitos Meter los sensores Nuevos Colocarlos En su lugar Que es acá En sus respectivos lugares Aquí también me falta Escarbarle más Para que Quede libre el lugar Y pues básicamente Es eso El problema Que a veces Estos trabajos Son de bastante precisión Y si no se hacen bien La bicicleta La realidad es que No es de muy buena calidad Entonces aquí Esta parte Ya se abrió Y la del otro lado También Entonces Si le puedes poner El motor Lo puedes apretar Va a quedar bien A lo mejor Un rato Pero se te va a volver A girar el motor Entonces ¿Qué te sale más caro? Estar reparando el motor O mejor Buscar una buena Bicicleta Entonces Cuando ya Estas cosas Se vencen Ya es momento De cambiar De bicicleta Miren aquí Hasta una grieta Tiene me parece Creo que no se alcanza A ver Hasta una grieta Tiene ya O sea que ya Está por romperse Entonces Ese es el problema Que se gira El eje del motor Y como el cable Ya está fijo Pues ya Se rompe Bueno ahora si amigos Lo que hicimos Fue que Cambiamos los tres sensores Porque estaban los tres Chafeando Y bueno Este si quedó bien Como el original Y el de este lado También De este lado También Pero este Hubo que hacerle Estos cablecitos Estos puentes Porque ya La tarjetita Ya estaba reventada O sea ya Como la La vez pasada Que se los cambiaron Que no fui yo Pues no La verdad Fue un trabajo Ahí medio mal hecho Entonces se volaron Unas de las pistas Pero ya quedó Y aquí le puse Y aquí le puse Un poquito De plastiacero Que este si aguanta Bastante temperatura Entonces lo puse aquí Para que no se levante Este cartoncito Y ya Esto ya queda perfecto Aquí le puse un cincho También para que Se agarre bien Los cables Y entonces pues ya está Ya lo probamos Aquí este Digo Si quieren Vamos a probarlo otra vez Para que ustedes vean Como se prueba Como se prueba Sin el motor puesto Pues aquí le encendemos Ahí están los foquitos Y aquí lo que hacemos Es que le voy a pasar Este imán Si Entonces le pasamos El imán Y ahí va Ahí ya prendió uno Ya prendió el otro Y el último Ahí está Ahí está Ya prendieron los tres ¿Ven? Entonces así se prueba Con el motor desarmado ¿Sale? Entonces ahorita ya vamos A armar el motor Ya esto ya quedó Vamos a armar el motor Y sigan viendo